...y más. Medio cuerpo este lo hace el 5, a dos cuerpos queda el número 11, muy cerca el 7 abierto. A tres cuerpos el competidor número 2, a dos cuerpos y medio lo hace el 3, cerrando la marcha el 4. Está en la señal de marcatoria, ahora de los 500 metros. Continúa el número 1, marcando el camino, a dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 12. A medio cuerpo este el 10 por el lado exterior de la cancha. Ingresan en la recta final, 400 metros para el disco. Siempre el 1 se mantiene en la delantera, a dos cuerpos de ventaja sobre el 12, por dentro el 5. Más atrás viene avanzando el competidor número 10, luego lo hacen el 7, el 11, el 12, el 6, el 4, el 3 que cierra la marcha. 200 metros finales, se mantiene el 1 al frente de la carrera, 5 cuerpos de ventaja sobre el 12, a medio cuerpo este el 7 que va buscando el puntero rápidamente por el lado exterior de la cancha. A cuatro cuerpos lo hace el número 10, 50 metros finales, 1 manteniendo la ventaja sobre el 7, pocos metros para el disco. El 1 mantuvo la ventaja sobre el 7, más atrás el 12 y cruzaron el disco. Dividendos de sexta carrera, a ganador por el número 1, 6 con 90, a segundo 3 con 5, a tercero 1 con 60. Número 7, a segundo 1 con 95, a tercero 1 con 30. Número 7, número 12, a tercero 1 con 75. Apuesta exacta 1, 7, 62 con 40. Imperfecta 27 pesos. Trifecta 1, 7, 12, 235 pesos con 5 centavos. La apuesta doble 8, 1, 64 pesos. Adiós.